¿Cómo que ahora te despiden por expresar tu opinión? Malditos surdos progres comunistas prohibiendo la libertad de expresión como siempre ¡Caviar! Ah, espera un momento, que a quien despidieron fue a una mujer actriz Y fue por pronunciarse en contra de Israel Y además los conservadores están apoyando a Israel Y encima Javier Milei asumió apoyando a Israel Y designó a sus propios rabinos como embajador en Israel Y ahora parece que todos los fachotubers se preocupan por el LGBT ¡Aaaaaaah! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué chingados pasó aquí? Pues sí gente, para todo esto tendré que meterte ese rico contexto sin pretexto ¿Qué? Todo este conflicto entre Israel y Palestina Ha hecho que muchas personas intolerantes al LGBT Ahora se preocupen por las personas LGBT ¡No sé qué dijo, pero miente! Exacto compadre, no le vayas a querer o te vas a volver tío o padrastro Porque todo eso es una vil mentira de hipócritas ¡Por hipócrita! Y es que ahora tenemos a un Lord, presidente, libertario y conservador Apoyando a Israel en el mismo día que asumen su presidencia Y poniendo su embajador en vez de condenar lo sucedido ¡Mmm! ¡Esto me huele torrio! Pero para colmo han despedido a una actriz, a una trabajadora Por opinar en sus redes personales en contra de Israel Ah gente, pero tranquilos con esto Yo estoy más que seguro que los políticamente incorrectos Esos defensores de la libertad de opinión Los mayores críticos hacia la censura saldrán a defender a esta actriz Y criticar a estos boques censuradores Ok, no hicieron ni mierda Y esto es obvio porque la hipocresía ha vuelto a aparecer Así que hoy voy a explicarte la falsa moral de los políticamente incoherentes De como mi late el Lord grita ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! Pero no te cuenta que lo está gritando encima de varios y varios cadáveres de niños Y también como esos fach youtubers ahora se preocupan por la vida de las personas LGBT Pero todo eso es una vil mentira Y es que todo esto lo hacen con el fin de manipularte emocionalmente y silenciarte Así que empecemos con esto Seguramente en estos días cuando estabas tranquilamente en Twitter ¡Vil mentira mía Twitter! Nunca ha sido tranquilo wey Decidiste ponerte una banderita de Palestina en tu username Como una forma de apoyo hacia todos los palestinos inocentes Que están siendo desvividos por el estado de Israel Un acto bueno, simbólico, no hay nada de malo Pero inmediatamente los niños Eddi de 25 años salieron de su alcantarilla Para gritarte que en Palestina tus derechos valdrían lo mismo que vale una mujer de 25 años para Astro O sea nada wey Y ya que estamos hablando de él Veamos exactamente las palabras que dijo sobre esto Miren nada más las banderitas que tienen su perfil eh Es lo único que puedo decir al respecto Y seguramente que no les sorprenda que es progre Fan del colectivo LGBTQ plus Y miren nada más la banderita eh ¿Qué le pasaría a estas personas progres si estuvieran en esos lugares? Mmm, pregúntense qué es lo que les pasaría Ah, qué casualidad, ahora reconocen la existencia de la homofobia y se preocupan por nuestras vidas Claro, cuando les conviene, obviamente Esto es demasiado conveniente Y por eso le pedí permiso a mi amiga Dana Alquati Para usar su story de ella hablando sobre esta situación Dude, hay una cosa que me molesta Porque he visto mucha gente usar este argumento Me parece un argumento de mierda En todo el discurso Israel-Palestina Que es que cuando una persona que es parte de una minoría O parte de la comunidad LGBT Expresa apoyo a los palestinos Un montón de gente le comienza a decir Tú sabes que esa gente te quitaría tus derechos Tú sabes que esta gente Y me molesta mucho cada vez que leo eso Porque tú puedes estar en desacuerdo Con ciertos views culturalmente comunes en un sitio Igual apoyar que se le respete los derechos humanos a esa gente Es que tú no tienes que estar de acuerdo Con la manera de pensar de un grupo de gente Que también es guay decir eso Porque probablemente hay gente LGBT en Gaza también No probablemente 100% seguro existen Es muy guay decir esa vaina Porque es que no tiene un coño que ver ¿Saben qué es lo peor? Que la mayoría de gente que trae ese argumento a colación Ni siquiera hay gente que le importan los derechos LGBT De hecho, es probable que ellos mismos también sean homofóbicos Pero les gusta utilizar la vaina Cuando se trata de ir o en contra de Palestina O en contra de la migración en sus países Son los únicos momentos donde traen esos argumentos a colación Son los únicos momentos donde hay Me preocupan los gays Mames un huevo Es que de verdad Me da rabia Incluso si toda la población Que no es el caso No es el caso Pero incluso si toda la población en Gaza Fueron homofóbica Igual no justificaría bombardearlos 40% de la población en ese lugar son niños Son niños ¿Qué culpa tienen ellos? Coño de la madre Me da mucha rabia En fin ¿Saben? Incluso si todas las personas que estuvieran en Gaza Tuvieran las peores opiniones del mundo Que no es el caso Por el 40% de la población De ese lugar son niños Pero incluso si se fuera el caso Se iría sin justificar Que se bombardeen civiles Se iría sin justificar Que se bombardeen hospitales Se iría sin justificar Las acciones que se están tomando No tienes que estar de acuerdo Con Maneras de pensar Culturalmente comunes De un país Para apoyar Que se le respeten Sus derechos humanos Coño Porque la misma Daira El mismo argumento de mierda Hubo gente que lo trajo También en el caso De Rusia y Ucrania Cuando estaban destruyendo Mariupol Un montón de gente No es que en Mariupol Está el batallón de azo Ajá Pero sabes que también está en Mariupol Un montón de civiles Huevones Exactamente Esta farsa preocupación Hacia nuestras vidas Surge en momentos Donde les conviene Y es que yo Al ver tantos Ultristas Siendo hipócritas Me he motivado a hacer este video Y explicar La doble moral De estos Moralistas Y a ver Yo entiendo que para mi linda comunidad LGBT Puede ser algo conflictivo Ponerse esta bandera Si Es cierto Es un país que no defiende Los derechos LGBT Y en general Es un país ultraconservador Curioso que gente como Astro No esté defendiendo a Palestina Es decir Tiene todo lo que él apoya Ah Espérate un momento Es porque gente como Astro Específicamente Mi ley Está defendiendo Y apoyando a Israel O sea Lo mismo Pero con más armas Y con las masacres Y siendo los autores Principales de varias Biogenaciones De los derechos humanos Es decir Estamos hablando de un país Que es aliado de Estados Unidos Que ha aumentado su economía Mágicamente Y tienen una fuerte potencia Militar Armamentística Y una doctrina Y una doctrina conservadora Estos son los requisitos Más que suficientes Para que varios ultristas Salgan a apoyarlos Gritando Pero la libertad Que baja Pero, pero, pero Estos ultristas Se han destacado por frases Como ser superiores Moralmente Porque no solo le ganamos En lo productivo Somos superiores Moralmente Somos superiores Estéticamente Y para eso Han destacado frases Populistas Como defender La familia Defender la vida Y defender la libertad Y pues como que Apoyar a un país Que está masacrando Niños, familias E invadiendo sus territorios Si, podría ser Un poquito hipócrita Ya la voy a juzgar Por hipócrita Ya no tienen la excusa De que vienen a traer La libertad Y democracia Porque literalmente Están apoyando a Israel Así que han preferido Silenciar o censurar A los grupos Que apoyan a las víctimas Comunidades que si Tienen una fuerte empatía Hacia las víctimas Y luchan por ellos Y adivinen Que comunidad Destaca por su empatía Hacia el resto De personas oprimidas Tirin tirin Nosotres Si, la comunidad LGBT ha salido A pronunciarse Ante todas las masacres Cometidas por Israel De hecho Comunidades progresistas Se han levantado Como las feministas Black Lives Matter O nosotres Y al apoyar A las víctimas También surgen Los cuestionamientos A los victimarios Ay, cuestionar Cosa que detestan Con todo el alma A estos sultristas Y es por eso Que no se les ocurrió Una mejor idea Mejor entre comillas Que silenciar O censurar Tu apoyo Mostrando una falsa Preocupación Por tu vida Amiguito LGBT Mejor no te pongas La bandera de Palestina ¿Acaso no sabías Que ahí te quitarían Tus derechos? Sí, lo sé Ustedes llevan haciendo eso Todos los días De mi vida Con su constante apoyo A partidos que quieren Traer las torturas Hacia los homosexuales O quitarle los hijos O quitarle los hijos A las familias Homoparentales Ya ni que hablar De los youtubers Que incentivan A despedir A las personas LGBT Porque Wokismo Hasta ese punto Llega el wokismo En fin ¿Quién necesita dinero Para comer? Sáquenme de la pobreza Por favor Sí, créanme Sabemos muy bien Quién es el enemigo Y por eso Quiero darle Este mensaje A mi comunidad LGBT Que pueda Descender conflictos Sin comunidad O demás cosas Por mostrar su apoyo Más aún Cuando vienen Estos niños ratas De 40 años Bailando la canción De los Teletubbies Tinky Winky La la No, era Dipsy La la Po Tú No estás Apoyando las políticas Discriminatorias Como estos compadres Sí hacen Tampoco apoyas La invasión de terrenos Por conflictos religiosos Como estos compadres Sí hacen En definitiva Seguramente Ni siquiera apoyas Que Palestina gane La guerra Y cause una masacre Pero ahora En Israel Otro país conservador En donde nuestros derechos Valdrían pito Pero sabemos Que ahí también Viven civiles Y niños Lo que tú Estás haciendo Es mostrar Empatía Hacia las víctimas Cosa que estos compadres Que se hacen llamar Pro vidas Políticamente Incorrectos No hace Y ok Aquí viene un punto Muy interesante Para hablar Mi ley Como varios Fat youtubers Se han llenado la boca De ser superiores Moralmente Por estar en contra Del aborto De esa forma Se ponen a llamar Asesinas A las mujeres Que se realizan Un aborto Aún así Sean niñas Güey De hecho A mi amiga La doctora Aicha La estuvieron acosando Por ayudar A una niña A una menor Que sufrió Una negligencia médica Y gracias a Aicha Pudo abortar De forma segura La doctora Aicha Literalmente Le salvó la vida A la menor Ya que una menor En las condiciones Que estaba No debía parir Bajo ningún concepto Era poner su vida En peligro de muerte Les recuerdo Que en Argentina Con el caso de Jujuy Una menor De 12 años Biogenada Y embarazada Ya no podía resistir Los dolores del embarazo Y eso Que solamente Iba 5 meses Le retrasaron El aborto Y la obligaron A parir Haciéndole una cesárea A una niña Tan solo Para que se ponga A parir A otra niña Que efectivamente Murió a los 4 días De nacer Y esto Era más que obvio Una menor No podía resistir Un embarazo Y menos En las condiciones Que se encontraba Hacerle la cesárea Fue inhumano Y lo hicieron Para volver A la bebé Una marti De la lucha Pro vida Porque apenas nació Le hicieron un bautizo En media clínica Y los providas La bautizaron Esperanza ¿Y qué pasó Con la niña de 12? Pues a ningún provida Le importó realmente Después de haber parido Se olvidaron de ella También le recuerdo Que en este año Una niña de 13 Murió tras dar a luz En Perú No son casos aislados Son casos que suceden En la vida Constantemente Y es que una menor No debe quedar embarazada Y si llega a suceder Pues no debe parir A otra niña Si no fuera por Aisha Esta menor Habría tenido Un final trágico Pero no faltaron Los moralmente superiores Como la youtuber Alienada Y su comunidad Que empezaron A acosar a Aisha Porque les pica El morbo De querer obligar A una niña A parir En unas condiciones Insalubres Y aún sabiendo Que el feto Después del parto Iba a morir Por las condiciones Que te conté Yo ya lo mencioné Pero estos fach youtubers No tienen empatía Alienada no sabe Lo que es vivir En un país Con políticas latam Una economía jodida Y estar embarazada Siendo menor Y es por eso Que vas a ver en directo A Alienada Diciendo que si eres una menor Y quedas embarazada Pues tendrás que ponerte A chambear Y tendrás que olvidarte De tus objetivos Tus sueños Y esperanzas Ya que ella se va a encargar De obligarte A parir No es que ya te vas a joder La vida O sea no Ahora vas a tener que tener Otro tipo de Otro tipo de trabajo Otro tipo de circunstancias En tu vida Porque se les vende Como que te vas a joder la vida Porque se vende El tener hijos Como joderte la vida Ah pero después del parto Desaparece Ahí si es rápida Para correr Bueno Aquí hay un detalle Interesante ¿Saben Que sucede Cuando un país Invade a otro país? Si Biogenaciones De forma masivas Es la manera Que tienen estos países De controlar Y abarcar territorio De otro país ¿Y saben de casualidad Las edades De las principales Víctimas De estas atrocidades? Si Son chicas Que están en una edad Fértil Como diría Astro Estas cosas Que te pueden sonar Alucinantes Y totalmente condenables Pues ya sucedieron Bastante veces De la mano De nuestra queridísima Religión La puta madre La iglesia Tiene a María Teresa De Calcuta Como su santa Y su mayor referente De la superioridad moral Pero solo utilizó A los tontos útiles Para sus beneficios propios De ella Y de la iglesia Para lavar dinero Y encubrir a pedos Pero no pasa nada Porque tienen esta imagen De ser superiores moralmente Y esta navidad Les va a dar Muchos muñequitos De Jesucristo Avengers A los niños pobres Por mas que tengan dinero Para acabar con la pobreza mundial Dos veces Este es el problema De la doble moral De estos autoyamados Moralmente superiores No te cuentan Que Teresa de Calcuta Obligaba a las chicas jóvenes Biogenadas En media guerra A parir al hijo De su biogenador Que seguro había matado A su familia Delante de ella Tan solo imagínate Tener que estar embarazada Por nueve meses Despertar con todos los dolores De un embarazo Que no deseaste Y todo eso Para parir al hijo De tu biogenador Que desvivió A tu familia Yo no se Si se habrán dado cuenta Pero yo no puedo parir Pero aun con eso Puedo tener empatía Puedo darme una idea De lo horrible Que debe ser Lo traumático Y doloroso Para una mujer Que puede parir En teoría Debería ser igual O peor Es algo cercano Suyo Es algo Que le podría pasar Que no sienta Ni la menor pizca De empatía Y quiera obligar A esas chicas Entre ellas Niñas A parir Habla de una mente Muy retorcida Psicociada Resentida Y acomplejada Ah y sin mencionar Que Teresa Le quitaba los medicamentos A los enfermos Para usarlos como propaganda Y recibir más dinero La puta madre Genial Super genial La superioridad moral De estos tipos También está el tema De Rusia y Ucrania Como lo mencionó Dana En esa guerra Hubo muchas mujeres Y niñas víctimas De ser biogenadas Por soldados rusos De hecho Yo hice un video Sobre eso Respondiéndole a alguien Nada Que también desinformó Sobre eso La puta madre Mi problema No son las personas Per se Sino las ideas Que promueven estas personas Pero bueno Adivinen que país Fronterizo Recibió a los refugiados Con una superioridad moral Pero para que no aborten Polonia Obviamente Un país gobernado Por un partido Neo-Nancy Aliado de Vox Y que va a eventos De la manito Con mi ley Y miren No quiero sonar repetitivo Espero que sea la última vez Que la mencione Pero si Alienada También se puso A defender Que no aborten En Polonia Los casos en Ucrania Son jodidos Las narraciones De las víctimas Incluyen cosas Como que soldados rusos Entraron a sus casas Les pusieron un fierro En la cara A la madre Y se llevaron a su hija Al cuarto de arriba Imagínate ser una madre Y sentir como te arrebatan A tu hijita menor De tus brazos Para llevarla al cuarto Mientras ella te mira Mientras ella te mira con los ojos Lagrimeando Llorándole a su mamá Y no puedas hacer nada Y solamente puedas Escuchar los gemidos En la alcoba En donde la vistes Crecer de bebé Wey Esto es súper traumático Es inhumano A mi me hizo llorar Cuando leí la noticia Lo único que puedes hacer Después de eso Es al menos Que no lleve Un embarazo No deseado Y concebido De la peor forma posible Pues Alienada No solo está En contra del aborto Por biogenación Sino que se puso A dar datos falsos Sobre Polonia Si lo sé El grupito LG de 40 años Que dice Callate zurdo Son datos No opiniones Pues se puso a mentir Con los datos Si yo sé Cosa rara Nadie lo podía saber Pero empezó a decir Que en Polonia No existen muertes De mujeres por partos No deseados En Polonia Ninguna mujer muere O sea por favor En Polonia lo que hay Es una muy buena Educación sexual En cuanto a anticonceptivos Pues bueno Para la sorpresa de nadie Esos datos son falsos En Polonia Si hubo muertes Por no recurrir A un aborto Necesario Por embarazos Inviables Y son casos Alucinantes Y es que Polonia Ha prohibido el aborto Por biogenaciones Y también por Inviabilidad ¿Cómo prohíbes el aborto Por inviabilidad? No tiene sentido Pero por más Que no tenga sentido Esto también lo quiere hacer Miley Para Miley El usar la vida De los niños O sea de los fetos O embriones Ha sido una herramienta Destacada En su campaña Tratando de asesinar A las mujeres Que abortan De hecho en México El amigo de Miley Eduardo Verastegui Y su película propaganda Sono Freedom Hacen campaña Contra el aborto Porque salvemos Las dos vidas Bueno pues pasa Que casi el 70% De los muertos En Gaza Fueron niños Y mujeres Civiles Estamos hablando Más del 50% Aproximadamente El 70% Cifras más aproximadas 2.360 niños Y niñas Han caído muertos Y 5.364 Han resultado heridos Y esto sin mencionar El desplazamiento La falta de comida La falta de agua Y la falta de medicamentos 2.360 niñas Y niños muertos Han sido el balance Estas cifras pueden Y lamentablemente Seguirán en aumento La falta de recursos Solo deja claro Que las principales víctimas Aquí ya no son solo civiles Sino que son civiles Infantes ¿Y saben cuál es la diferencia De estos niños Y los abortos En Argentina? Muy aparte Que unos si son niños De que estas cifras Se hicieron tan solo En 18 días Algo que ni siquiera El aborto legal logró Estamos hablando De más de 420 niños Que mueren O resultan heridos Al día En donde uno Encima era un bebé De 3 meses Si es que a Milei Le preocupa tanto la vida Si es que a Astro Alienada Y el resto de Fachotubers Tanto les preocupa La vida de los niños Si sus fanáticos Realmente creen En el cuento De salvar las dos vidas Entonces todos ellos Deberían estar condenando A Israel Ok ya no estamos hablando De apoyar a Palestina Olviden eso Estamos hablando De que se pronuncien En contra de las masacres A niños y familias Que está cometiendo Israel ¿No se suponía Que se preocupan Por la vida Y defienden la libertad? Pues resulta que no Ya que solamente Se preocupan por la vida Cuando se trata De obligar a niñas A parir Y más en contextos De guerra Para invadir Y la libertad Pues nunca les importó Realmente Ya que si tanto defienden La libertad No estarían apoyando La invasión De un territorio De forma militar Sabiendo que eso Acabará con la vida De varios niños Pero hey Viva la libertad Carajo Pero bueno Todo eso es porque Realmente no les interesa La vida de los niños En el momento En el momento que haces Alianza con Vox Un partido que replica La propaganda Nancy Para atacar con bulos A los niños afrodescendientes Te debiste haber dado cuenta En el momento Que apoyas a Georgia Meloni Que quiere quitarle los hijos A las familias homoparentales Y dejar a esos niños Sin protección Y sin familia Te debiste haber dado cuenta A ellos les interesa Tener un país conservador Que es fuerte militarmente Fuerte armamentísticamente Y fuerte económicamente A base de guerras Y es que aquí surge otra vez La hipocresía De su supuesta superioridad moral Que han usado como propaganda Ha habido gente Que ha apoyado Que los civiles de Palestina Se defiendan En otras palabras Que utilicen armas Para poder evitar morir O que sus hijas Sean biogenadas Lo cual en pocas palabras Estarían apoyando Que las víctimas Puedan tener una herramienta Para defenderse Ante criminales Y oh casualidad Justo como lo paran Proclamando Mi ley Astro Alienada Y demás sultristas Pero oh casualidad Ahora resulta que eso Está mal Ahora si apoyas A las víctimas De Palestina De cualquier manera Así sea desvelando Las masacres Que están sufriendo Pues es un discurso De odio Hacia los pobres Militares De Israel Y debe ser despedida Y es que esto es lo que Le ha sucedido A la actriz Melissa Barrera La han despedido De la película Scream Por incentivar El odio Y promover El antisemitismo Pues bien Si eso es cierto Así se hace Tolerancia cero Hacia esas horribles Personas que promueven Discursos de odio Vamos a ver Lo que dijo Esta malvada mujer No puedes amar A tu prójimo Mientras apoyas O aceptas Sistemas que lo aplastan Explotan Y deshumanizan No puedes amar A tu prójimo Y aceptar menos Por él Y su familia De lo que tú Aceptas Por ti Y los tuyos Y en su otra publicación Señala un soldado Estadounidense Israel Dando un discurso Antes de invadir Gaza O sea Cuando se estaban Preparando Para la masacre De niños Y familias Que hicieron Ay caramba De que me perdí Donde está el supuesto Discurso de odio En esto Oye Discurso de odio Es lo que hace El temachi Como todos los Moralmente superiores Salen a defenderlo Pero ya Eso lo hablaré En otro video Esta actriz Está condenando La masacre Que hicieron Los soldados Hacia los niños No está apoyando A jamás Es más Ni siquiera lo menciona Tampoco dijo Que todas las personas De Israel Son los malos De hecho Su mensaje Va directamente Hacia los militares Que están invadiendo Y también Lo que hizo Fue algo tan simple Como condenar Las masacres De niños Y familias Inocentes En este momento Todos los youtubers Que se hacen llamar Políticamente incorrectos Que están en contra De la censura Que siempre piden Libertad de expresión Pues todos ellos Deberían salir Para pronunciarse Por lo menos Con un pequeño post A favor de la actriz Y a criticar Estas empresas Progress Por censurar La libertad De opinión O que pasa Simplemente eran Políticamente incorrectos En los memes Para poder apoyar El status quo Y es que ahora Te están despidiendo Por un story De instagram Esto es lo que Se le llama Policía del pensamiento Justamente lo que Según estos Políticamente incorrectos Decían que iba a suceder Por la gente Woke Bueno Spoiler Para la sorpresa De nadie Siempre fue Proyección Y es que En realidad Son ellos Quienes te quieren Despedir Por pensar Diferente Bueno Por pensar Diferente O ser Diferente Al status quo Normativo Pero lo más Alarmante Debería ser Que esta trabajadora Ni siquiera Aplicó Estas ideas En su trabajo Sino en su cuenta Personal de instagram Despedirte Por eso Es la mayor Expresión De censura Y coartar Tus libertades Cosa que Alienada También está de acuerdo En despedir Y dejar sin trabajo A mujeres Que subieron Fotos de ellas En sus redes Personales Marchando En contra De obligar A niñas A parir Pero ya No quiero Repetirme Más Sobre ellas Ok ¿Saben cuántos Youtubers Políticamente Incorrectos Han hecho Videos Sobre esto? La increíble Y enorme Cantidad De cero Y es que Estos youtubers Que viven Paranoicos De que una Agenda gay Los persigue Realmente Nunca les interesó La libertad De opinión Siempre se han Proyectado De las cosas Que ellos Hacen O quieren Hacer Y te han metido Un cuento Enorme De que ellos Son las víctimas De que existe Una agenda Gay Que quiere Homosexualizarnos Que nos quieren Prohibir la libertad Y opinión Y la 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 Pero que mejor Ejemplo Que implementar Una policía De pensamientos Que despedirte Por usar Instagram Y publicar Tus pensamientos Pensamientos Que dejo Claro No afectan A nadie Y eso Hay que dejarlo Muy claro No es lo mismo Publicar teorías Del gran reemplazo Que si han acabado Con vidas Que publicar Noticias reales Sobre las masacres Sucedidas Y mostrar tu Empatía Como ser humano Ahora mismo Por esta situación Política Y también social De verdad Puedes llegar A ser despedido De tu trabajo Por tener Empatía Con los niños Y víctimas De palestina Que será lo siguiente Despedirte Por tener una banderita LGBT En tu perfil Y eso es Heterofobia Y si Por si acaso Estamos hablando De la productora Que está haciendo Scream Una saga De películas Reconocidísima Y que seguramente Lo estoy pronunciando Hasta el culo Lo siento Yo siempre he hablado De que estos sujetos Se proyectan Y lamentablemente La realidad Lo demuestra De la forma Más dura Dicen salvar la vida Y apoyan a Israel Con sus masacres Dicen defender La libertad de expresión Y te despiden Por tus historias De Instagram Por criticar A Israel Y ahora Argentina Tiene a un presidente Que no le va a temblar La mano A la hora de oprimir Las libertades De personas Que si viven Oprimidas Por lo menos Con el tema De Palestina E Israel Porque el tipo Está a full 100% Con Israel La policía De pensamientos Está siendo presente Y hablaré A más profundidad Sobre eso En otro video Ahora mismo Si vives En un país Gobernado Por un presidente Que si Apoya A Israel Y ojo Lo apoya Como estado Como gobierno Y como fuerza militar Ya debes ir dándote Una idea De que pronto Tus libertades De opiniones Se pueden poner En grave peligro Un peligro Como ser despedido Dejarte sin trabajo Y dejarte sin comida Pero con la libertad De morir De hambre Eso ha sido todo En este video Si te pareció Informativo Por favor Compártelo Con más personas Que no saben Lo que está sucediendo En Israel Y Palestina Y también Como todos Todos esos conflictos Políticos E ideas Pueden llegar A otros países Y en fin Como varios Fats Youtubers Y políticos Dicen ser superiores Moralmente Pero solamente Lo dicen Para alcanzar Puestos de poder Y luego Oprimirte También te recuerdo Que tenemos la opción Del super gracias Activado Y link de Paypal Si quieres apoyar Este canal Y ya El último spam Tenemos directo Todos los sábados En la noche En donde invitamos Gente de la comunidad Contamos nuestras anécdotas Y reaccionamos a videos Eso ha sido todo Por mi parte Espero que te haya gustado Muchas gracias por quedarte hasta el final Y nos vemos Hasta la próxima